Está muy bien hecha toda esta zona Toda la zona de bosque Se ve bastante, bastante bien No sé si debería pararme a lootear Pero no lo creo necesario O sea Si me pongo a lootear en esta zona Voy a tardar 10 meses y medio No 10 días, 10 meses Eli, autos Si, nos acercamos Hay que estar alerta De acuerdo Ah, esto es una carretera Este es el mundo Me equivoqué Muchos, muchos años Después de Del fin del mundo Después de la invasión zombie Va Vea pues Bastante bien muchachos Como lo mencionaba Antes La humanidad cae Y la naturaleza resurge Es Es ley de vida Paisaje así Bien bonito y todo Sino que es Un paisaje muy, muy vuelto mierda O sea Muy, muy devastador Pues para nosotros los humanos ¿No? Para la vida Animal O natural Está claro que está bastante bien Este lugar está aquí como muy escondidillo Bueno, no estaba tan escondido Pero Pude haber pasado tan tranquilamente Sin Sin nada más Dice Loote de los carros Eso se puede Bueno, vamos a lootear los carros Aunque Me va a tardar 3 días y medio Porque Qué bonita cantidad de carros que hay A menos A menos de que se pueda romper Osh 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 Qué detalle De rayar carro al señor Eh, voy a revisar Que me dijeron que Por aquí podía haber loot Como que estos carros No son Así que vámonos Esa es topista para La entrada a su hacha Uy, no, perro Estaría lleno de carros Y buses Y ñeros Eh, vamos a continuar De todas formas Ya con la interacción De esquivar y demás Oh, esto sí puede que Que haya algo interesante aquí Ah, no No va a ser Y vamos a continuar Ah, pero No le primí el botón Joder ¿Qué juego tiene sus fallos? No, no Ni que lo hubiera hecho Ubisoft ¿Será que aquí, tal vez? Eh, no No va a ser Los bajaritos cantan Las mariposas vuelan Esa canción me la cantaba Mi abuela Vaya ¿Es la ZC? Sí Miren los lugares altos Ok, la ZC Vamos a desmontar Pues Si me dice que desmonte Desmonte Miramos si por aquí Hay algo de loot Que si algo es importante En este juego Es el loot Ay, aquí hay un baúl abierto Oh, perfecto Que hay algunas grietas En esa pared Ahí arriba ¿Las ves? Sí Aunque no sé Cómo podemos subir E investigar Oh Había loot Aquí abajo Es que es otro nivel Etapas de la infección De Frida De Fidra El típico juego Rainbow Six No, no, no Rainbow Six Tiene sus Sus buenos detalles Pues que es un shooter Sin más El coro Diceps Contra las funciones Motoras De la víctima Bueno, ahí se los dejo Por si ustedes quieren leer Rápidamente Ya en el YouTube Quedará subido Claro que aquí también Queda subido En mejores momentos Digo En destacados Y se puede revisar En cualquier momento Que ustedes Decidan Hacerlo Y o No hacer Eli ¿Qué hay de esto? ¿De qué? ¿Y Dina ¿Dónde está? ¿Dina ¿Qué hace allá? Espera Mi guapa Voy a Terminar de lootear Y voy para allá ¿Perfecto? Y Oh Qué bien Y Ah Perfecto Oh Una escalera Eso es Eso es lo que necesitaba yo Uy Por un momento Pensé que se iba a romper eso Pero no Por favor Por favor Eli Un poquito de De Cosa de carreño ¿Ahora qué se llama eso? Algo de carreño Yo vigilaré Mira si puedes abrir la puerta Desde el otro lado Suena bien Que supuestamente Habla de 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 las cosas que uno De decir Cuando pide Un favor A La muerte Más Estúpida Y más Espectacular Me puedo morir Así de Coolamente Muchachos Esto me encanta Esto Me encanta O sea Ya Tengo que tener Un poquito más de cuidado Se me va a olvidar Que no estoy jugando Cualquier cosa Es El de Last of Us 2 Eh Por aquí Ah Qué bien Ah Qué pedida Y por aquí Ah Tampoco era necesario Agacharme tanto Listo 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 Esto de ir encontrando Esto de ir encontrando El camino Siempre me Me ha gustado En los viejos Nos vemos ¿Todo bien Dina? Sí Casi muero Y casi muero Otra vez Solo que En la primera No lo viste ¿Qué pasó? Mafia Follmuth 15 No sé quién es Mafia Follmuth 15 Y Mafia Follmuth No sé Si esos son dos O O es la misma Persona A ver Venimos por aquí ¿Esto qué es? Ah Puedo subir para allá Vamos a subir No Si vemos una escalera La usamos Muchachos Estamos aquí En la atalaya Genial Bien 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 Más carticas De estas Que coleccionamos Y una carta Zelda Tan pronto Tu unidad Tome la puerta Ábrela Y coordina Con la unidad De John Tenemos infiltrados Listos En la línea De refugiados No quiero que nadie De Frida Sobreviva Cuando Cuando controles La zona Digo Cuando controles La zona Ofrecerles entrada A los refugios A cambio de su lealtad Hacia los lobos Larga sea su supervivencia Isaac Listo Y bajamos Oh Que bien Uff Estas zonas De control Muchachos Yo la verdad En el fin del mundo Pertenecería A un grupo Así Porque la ciudad Y demás Pues me parece Un poco tal Pero Pero es muy peligroso En cuanto a A invasiones Y toda la cuestión Botella Me viene bastante bien La botella Para llenarla De alcohol Eh Ah Para abrir aquí Listo Un ladrillo Perfecto Prefiero ladrillo Siempre he creído Que el ladrillo Pega más duro Que una botella Y no creo Que esté equivocado Se muerde La puta uña Nah No 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 Que cantidad De detalles Esto es como Puerta principal No sé qué Bueno Tengo ni idea Pronto habrá Un gran operativo Así que Isaac Quiere que busquemos Cualquier provisión Isaac La base Cerevena Es algo Y yo aquí Inventándome Escuses Oh Qué bien Y Y Y Y Y Fácil Sencillo Gratis Y para toda la familia Aquí Y Conectados Si pues La verdad es que Debí haber Haber conectado Antes de Encender el bicho Pero ya Dime Dios mío Hola Todo en orden ¿Qué fue eso? Ya abrí la puerta Tengo que resolver esto ahora Bueno Confiamos en ti Gracias A ver Confían en mí Ella Y un caballo No los puede decepcionar Menos al caballo Falta energía Falta energía Bien Aquí Contraseña Vaya por Dios Perfecto Código de las puertas De punto de control A ver Leer Norte Cero Puerta principal Cero cinco Doce Cero cinco Doce Cero cinco Doce Si Aquí tengo para que me lo goce Bien hecho Ay marica Caballo Que susto Así que Así que me le iba a pasar algo al caballito Bien Vamos Me pone un poco ansioso Que haya tanta calma Ay mierda Mira Hotel Cerevena Tiene que ser ahí Bien Veamos como pasar por aquí La puerta de maldita Fedra Vaya creatividad Directo al grano Vamos más cerca y exploremos Listo Pero no se oye que haya tanta calma Porque Ahí vamos Seguramente Ahorita se venga Cosa poderosa No tiene gasolina Sin combustible Maldito sea ¿Qué hacemos ahora? Mierda La nota ¿Qué? La nota decía que hay combustible en el Estacionamiento del juzgado Y en el domo Muy bien Estacionamiento del juzgado Y domo ¿Cuál es el plan para hallar estos lugares? Exploremos y ya veremos algo ¿Crees que Tommy vino por aquí? ¿Seguro? Idiotas Listo Unirnos a todos en tu contra Regresamos por aquí Si hay algo más Y si no Continuamos Y buscamos Pues la gasolina Vamos pues El domo Es casi un mundo abierto esta huevona Mantén para acceder al mapa Yo diría Que estamos aquí Perfecto Lo marcaré mientras seguimos A ver ¿Y ahora dónde tenemos que ir? A Colombia Colombia Street Eh Madison Street Tin, 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 tin ¿Y dónde está el tal domo? Voltear Eh, voltear otra vez Mino saber leer el mapa Bueno Vamos allá ¿Qué rayos sucedió aquí afuera? Sí Ya hay que hacer algo ese empezado Los militares Los militares bombardearon este lugar ¿Por qué lo harían? Pues a veces destruían partes de la ciudad que estaban En manos de los infectados O de los rebeldes Parece un poco exagerado Bueno Usualmente funcionaban Contra infectados o rebeldes Ambos Distribución de combustible Aquí vamos Guau Pedra Sí que aseguró este lugar Boston siempre necesitaba comida El hambre te desespera Si somos un país con cero presidente ¿Cómo no vamos a hacer una calle? Genial Ojo en que ni mucho contagiado Ah, eso sí En todo lado ¿Esto qué es? Una bomba para aturdir Perfecto Perfecto Y esto es Soldado Miller Tenemos información reciente Hay un escondite activo de los lobos en Spring Y la quinta Vaya al escondite con los soldados disponibles en su sector Lo antes posible Ejecuten a cualquier sospechoso Aseguren la ubicación Y esperen mi llegada Sargento Ward Tenemos aquí como una lucha de De grupos, ¿no? Agacharte en el pasto alto dificulta a los enemigos que te vean Bien Bien, perfecto Eso también viene bastante bien Vean por sus palomitas Tal cual Oh, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien Y allá la chica mata al otro Perfecto Mierda Y allá la El ¡Gracias! ¡Listo ya! Están tranquilos Esta vez nadie me vio Lo cual viene bastante bien Porque Qué bueno Al man de ahorita que me vio Listo muchachos No entiendo Si aún quedaba gente Tuvieron que despejar el lugar ¿Cierto? Tal vez no llegaron a este sitio Tal vez Busquemos el combustible Tal vez no llegaron a este sitio Encontré el combustible Aquí vamos Maldita sea Oye Esta boca Está vacío Mierda Probemos en el garaje del juzgado Salgamos de aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!